... Contoneando las caderas, al ritmo de la música y con mucho sentido del humor... ...la Carpa Municipal fue testigo de un multitudinario encuentro de bailes de salón... ...que además de animar al movimiento, generó complicidad sobre la pista... ...con coreografías conjuntas y también individuales... ...hubo cambios de pareja y espacio para las baladas más íntimas. Pasamos bien, nos gusta el baile y es una forma de bailar de muchas cosas. Además se hacen muchos amigos, muchas amistades. ...es la alegría de la vida, bailar. El baile te da mucho, te quita las venas, te gasto dinero. Hay que vivir, hay que vivir. Vamos a pasar un buen día en compañía a todos de bailes de salón... ...somos todos compañeros y amigos y en especial a Juan y a la paella. Vamos a bailar bal, la kizomba, luego la rueda que hemos hecho, bailes latinos, salsa, muchos bailes. Ese espíritu de juventud todavía lo mantenemos. El baile es un enganche, es una forma de continuar. Y yo lo recomiendo a todo el mundo que participen de estos eventos... ...sobre todo a nivel de baile de salón, que es el mejor deporte que a nuestra edad podemos realizar. Y muchos con el famoso gusanillo de la música adentro no podían parar de bailar. La jornada, a cargo de la Academia Date un Respiro, se completó con un concurso de paellas que repartió cuatro premios. Con las manos en los fogones, más de 30 aspirantes a cocineros se esmeraron por conseguir el plato más suculento. Los hombres se encargaron de dar vida y sabor a los ingredientes... ...y las mujeres ejercieron como el más crítico de los curados. Hubo de todo y para todos los gustos. Lleva tomate, lleva pimiento, lleva cebolla, todo eso bien picado, sofrito, lleva un poquito de pollo... ...le vamos a echar también nuestras almejitas, le hemos echado calamar. La nuestra va a ser toda de marisco, cigala, zangrejo, mejillones y todo. Algunos de los participantes no quisieron revelar el secreto de tanto arte culinario... ...y llenaron sus recetas de ingredientes poco habituales. Dice, poquita sal y ajo, mucha paciencia, mucha más ilusión, rodeado de buenos amigos, cervecita fresca y a chuparse los deditos. Lo hemos hecho con todo el amor del mundo, con toda la ilusión del mundo y aquí está presente... ...no la queremos destapar porque es un secreto. Pero no todo fue cocinar, el tiempo acompañó y con buenos caldos, cerveza y refrescos hubo espacio también para jugársela con el mousse. Una jugada de duples que hemos pillado, pero bueno, aquí estamos. La mañana dio mucho de sí. Entre baile y baile paseaban platos llenos de comida para conquistar al paladar... ...ante una carpa en la que no cabía un alfiler. Participantes son 300 hombres y en el caso de la comida estamos estimados 700 hombres, 700 personas. Estimamos unas mil personas ahora mismo, lo que vamos a poder concentrar. Y así, con ritmo, música, buen tiempo y mejor ambiente, San Fernando volvió a demostrar que cuando toca, sabe pasárselo bien.